bueno señores esta vez venimos aquí a hacer una un coping de paper con bono vamos a ver cómo me queda aquí la esquina de paper porque es así nunca lo había hecho pero vamos a tratar lo mejor que se pueda hacerlo así que vamos a estar enseñándoles cómo se hace un poco más bueno miren señores esta es la forma que va a ir quedando el paver el coping de paver aquí así como va a quedar ya no nos falta jalarlo para acá e instalarlo y ir instalándolo poniéndolo a nivel todo señores así va a quedar